Buenas tardes a todos los ciudadanos del municipio de Villa Rosario, hoy nos encontramos frente a la aclaración de esta fecha especial de fundación para el municipio de Villa de Rosario, la fecha más acertada que ustedes deben conocer y hoy nos encontramos con un historiador, un hijo verdadero de esta tierra que ha luchado por encontrar la información idónea para el municipio de Villa Rosario. Como también jóvenes proezas de esta villa y sus padres buscando conocer y comprender la magnitud de la verdadera razón de una fecha tan especial. Profe Gerardo, sea usted el que continúe esta gran aclaración para Villa de Rosario. Muy buenas tardes. Siempre, pues, es la controversia siempre uno de la fecha de nacimiento, ¿no? Y eso es natural que uno sepa, quiera saber cuándo nació. Lo mismo también, y eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental para cualquier persona, desde el punto de vista hasta legal, ¿sí? Y lo mismo sucede con las fundaciones de las localidades. En el caso de Villa de Rosario, nos encontramos ante una situación donde mismo Luis Gabriel Castro, que es nuestro historiador de cabecera, en el libro de la capital de la Gran Colombia, él es muy claro, ¿sí? Que es este libro, este libro que tenemos acá, ¿sí? Entonces, él es muy claro, ¿sí? En ese libro, que toca tratarlo con todo el cariño, ¿sí? Bueno, esta es la primera edición, ¿sí? Él es muy claro en decir que no se atreve a dar una fecha de fundación porque no se encuentran las escrituras de donación de terrenos que son las que permiten establecer una fecha real de fundación. Y él mismo dice que, textualmente, él dice que en los archivos de Pamplona, Cúcuta, el Archivo Nacional, hemos investigado el paradero del precioso documento, pero nuestro empeño ha dado en el vacío. Aún en la gestión del propio Archivo Nacional, ¿sí? Consideramos que otro más afortunado, más sagaz, hallará lo que a nosotros ha sido por largo tiempo esquivo. Usted lo buscó por todos lados, no lo consiguió. Yo he seguido en esa búsqueda, ¿sí? Consulté hasta el Archivo General de Indias, todo eso. Profe, en ese contexto, rapidito, para que la gente sepa y que comprenda cómo estamos teniendo esa fuente de información, díganos, ¿quién es Luis Gabriel Castro en Villa de Rosario? Para que la gente comprenda la magnitud que esta información no es inventada como ha sucedido con la fecha actual. No, es que Luis Gabriel Castro es nuestro historiador, es la persona que escribió el libro La Capital de la Gran Colombia, que realmente es un libro que debería estar en todas las casas de los rosarienses. Ese debería ser como la Biblia, ¿sí? De cada uno de los rosarienses. Desafortunadamente, pues este libro no, se le hizo una segunda publicación en el 71, cuando existía Centenario, pero muy pocas personas, porque fue un tiraje también muy poquito. Y entender que Luis Gabriel Castro para 1943, que hace el primer tiraje, estando él todavía en vida, perdón, sí, estaba en vida todavía. Y ese libro, ese libro no llegó sino a muy pocas personas, ¿sí? A muy pocas personas llegó este libro, ¿sí? Y no sé, yo lo admiro, ¿por qué lo admiro? Porque es que hizo una cuestión donde nos podemos deleitar con gran parte de la historia de Villarosario. Y si él no se atrevió a dar una fecha, ¿no?, por esa situación, lo que sí él aclara es, hay una autoerección de parroquia, ¿sí? Que eso figura en el polio 103, en la diócesis de Cúcuta, ¿ya? Ahí figura esa autoerección, y por eso se sabe quiénes fueron los fundadores, quiénes donaron los terrenos, pero no se sabe, es el día y la escritura cuando lo donaron, ¿sí? Se sabe que los donó doña Asencia Rodríguez Morales, una caudalada matrona que heredó de su esposo, sí, don Juan del Moral, heredó muchísimas propiedades aquí en el Rosario. Y seguramente yo llego a pensar, esto sí es algo que uno lo saca, lo deriva, ¿no? Había un barrio que se llamaba Sogamoso, y ella era de Boyacá, seguramente ese nombre lo colocaron en honor a ella, ¿sí? Ella era de Boyacá, y un barrio llevaba, sí, uno de los barrios de lo que ahora es Villa Antigua, de que eso era el Rosario, llevaba el nombre de Sogamoso. Entonces, ella donó los terrenos, y don José Díaz de Astudillo, que fue gobernador y cabo de guerra de la ciudad de San Baustino de los Ríos. Ellos eran dueños de terrenos acá, entonces cedieron terrenos para que se llegara a la fundación del municipio, lo que no se sabe es cuándo los donaron, ¿sí? Entonces, el autoderección, pues no lo leemos todo, porque siempre es largo, ¿sí? Pero está en el folio 103, en la diócesis de Cúcuta, en autoderección de parroquias, ¿ya? Profesor Gerardo, con lo que nos acaba de decir, muy buenas tardes para todos. ¿Por qué se toma como fecha de aniversario o cumpleaños de Villa Rosario la fecha del 5 de agosto? ¿Qué hace que se tome esa fecha, 5 de agosto? Mire, esa fecha, de todas maneras, esa fecha se cae por donde se mide. Primero, si fuese verdad que esa es la creación de la viceparroquia, vayámosle al caso de que fuese verdad, que no es verdad, que ahorita lo aclaramos, ¿sí? Si esa fuese la fecha de creación de la viceparroquia, se cae peso porque eso es como que a mí me coloquen como fecha de nacimiento el día que me bautizaron. Sí, las fundaciones se rigen por lo civil, no se rigen por lo eclesiástico. Ahí ya se cae, ¿ya? Ahora, aquí no sirve, ya que usted hizo la pregunta, no sirve para aclarar lo siguiente. Si se toma el 5 de agosto como fecha de fundación, al decir que fue la creación de la viceparroquia, pierde su validez por cuanto la viceparroquia fue creada en 1735. Como lo registra Luis Gabriel Castro en su libro La Capital de la Gran Colombia, el libro que estamos viendo, dice, abro comillas, textual, destacabanse tan solo para 1760 algunos pocos ranchos en el mismo sitio donde hoy se levanta la población que se conoce con el nombre del Antiguo Rosario, nombre de este que tomó por voluntad de sus primitivos colonos españoles, confirmado luego legalmente cuando allí se creó la viceparroquia dependiente de la parroquia de San José de Cúcuta en la jurisdicción de Pamplona hacia 1735. Y en su tesis doctoral, territorio, economía y sociedad, desarrollo regional en la provincia de Pamplona, siglo XVIII, su autor, Amado Antonio Guerrero Rincón, reconoce lo siguiente, abrimos las comillas, Otras poblaciones importantes de la subzona del valle fueron Rosario de Cúcuta, San Faustino de los Ríos y Táchira. Rosario de Cúcuta había sido dirigida como viceparroquia en 1735. Pues profe, y ahí queda un escenario muy importante a razón de esta pregunta es que lasimosamente podemos ver que teniendo los fundamentos teóricos, investigativos, pues se les ha hecho fácil a terceros venir con información errónea o incluso inventada a colocar fechas que no contrastan la realidad de nuestro municipio. Lastimosamente ese daño nos lo han hecho no es la primera vez, sino muchas veces más. Miren, hay otra cuestión que es la siguiente. En 1735, el Rosario, en sus inicios, la gente solicita la imagen de Nuestra Señora del Rosario a la Iglesia Metropolitana de la Nueva Granada. Más claro, y solicitan la imagen, es porque ya se estaba construyendo la Capilla de Santana. El asentamiento humano. Sí, y ya estaba el asentamiento humano mucho antes, porque no se va a crear una viceparroquia en algo donde no hay gente. Eso. Donde no hay gente. Entonces ya había una viceparroquia y se solicitan el cuadro de la imagen, aunque respetando la posición de los viejos, donde ellos también tienen su versión sobre la aparición de la Virgen. Pero realmente el cuadro fue traído. Esa es la realidad. Pero ellos tienen su otra versión y es respetable, porque la tradición oral también es respetable. La tradición oral es supremamente respetable. Eso no, porque usted la puede contrastar con bastante gente, y mucha gente coincide. Entonces, si uno mira las publicaciones, por ejemplo, este censo general, un cuadro general de un censo que hicieron en 1912. De pronto no se alcanza a ver un cuadro en 1912, es de un censo, donde aparece Villa del Rosario fundado en 1734. Entonces tiene mucha razón con la creación de la viceparroquia, ¿sí ven? Claro que sí. Aparece este libro en el cual yo estudié, Norte de Santander, así en nuestro departamento, de Jorge Humberto Ibarra. Aparece Villa, y tengo el libro, yo tengo el libro. O sea, Villa del Rosario fundada en 1734. Ahí está resaltado un poquito, ¿sí? Está resaltado. ¿Cuántos documentos van? Van dos, ¿no? Van dos. Van dos. Si miramos la geografía histórica y económica del norte de Santander, esto fue una publicación también como en la época en que publicó Luis Gabriel Castro, en el 43. Ajá. ¿Ya? Mucho antes de que se sacara la fecha de fundación que tiene el Rosario, ¿sí ven? Sí, mucho tiempo antes. O sea, que no consultaron nada. Sí, sí. Aquí usted encuentra varias páginas donde Ana Villa del Rosario fundada en 1734. O sea, quiere decir que no consultaron, ¿sí ven? No consultaron porque si hubiesen consultado se habían tropezado con todo esto, ¿cierto? Se habían tropezado con toda esta información. No sé si ustedes recuerdan, ¿van tres? Van tres. Si ustedes recuerdan, anteriormente había unos directorios telefónicos, ¿cierto? Sí, de la compañía Telecom. Telecom, cuando existía Telecom. Y ellos tenían unas páginas verdes al final que eran de la parte turística. Sí, de todo el norte de Santander, sus municipios. Sí, tierra donde nace Colombia, ¿sí? Norte de Santander, entonces ellos metían los municipios más históricos, ¿sí? Los que tenían más turismo histórico. Villa del Rosario, fundado en 1734. Imagínate, hasta la empresa Telecom tenía ese conocimiento. Bueno. Aquí viene otro, este es el quinto, no sé. Sí, es el quinto ya. Bueno, fundaciones de ciudades y poblaciones. Estas son publicaciones del Banco de la República, que son de las publicaciones más serias, ¿sí? Las publicaciones que hace el Banco de la República son muy serias, ¿sí? Sí. Son de las páginas de más credibilidad. Entonces, hay una cuestión que llaman Fundación de Poblaciones y Ciudades, de la revista Credencial, publicada por el Banco de la República. Y tienen la fundación de todos los pueblos en orden alfabético. Nosotros somos de los últimos por la cuestión del orden alfabético, ¿sí? Villa del Rosario. Villa del Rosario, fundada en 1734. ¿Cuántos van? Van seis. Van seis. Esto es del doctor Antonio Cacua, de la Academia de Historia y de la Lengua. Esto es un personaje, ¿sí? El doctor Antonio Cacua. También viene a Villa del Rosario, fundada en 1734. ¿Van qué? Aquí viene esta otra, que es la Sociedad Geográfica de Colombia, Academia de Ciencias Geográficas. Todo lo que tiene que ver con tierras, movimiento de masa. Bueno, Villa del Rosario, fundado en 1734. Aquí ustedes lo ven. No está resaltado, pero aquí lo están viendo. Ah, sí, claro que sí. ¿Sí? Pues lo están viendo, ¿no? Sí, sí, sí. No estoy diciendo cosas que me inventé ni nada de eso. ¿Ya? Bueno. El tiempo.com. El periódico El Tiempo. Virtual, ¿sí? Villa del Rosario de Interés Cultural. Una publicación del 23 de septiembre del 2006. El 2006, ¿eh? Ya habían puesto la fecha, ¿no? Ajá. Ya la habían puesto. Pero Villa del Rosario, fundado en 1734. ¿Van cuántos? Número nueve. Nueve. Y viene lo que la pepa que le faltaba a la maraca, como dicen en el Ardol Popular. Ajá. La página de dirección y patrimonio del Ministerio de Cultura. ¿Dónde resalta también? Que Villa del Rosario, fundado en 1734. ¿Cuántas? Diez. Diez, profe. Diez. Quiere decir que no consultaron absolutamente nada. Sí. Nada. Entonces, según eso, según lo que he dicho por los mismos concejales que en esa época estaban, que a ellos les entregaron cinco fechas. Cinco fechas, sí. Sí, sin argumento y ellos tomaron la que... Sí. Y péguenle a la... Sí, sí. Y, profe, hay que contarle a la ciudadanía, a los que conocen, hay concejales que saben la historia, es concejales que estuvieron para esa época y que actualmente quieren volver a ser concejales. ¿Otra vez? Otra vez. Y, lastimosamente, con ese daño, pero se dice gogosamente o de manera cómica, es que aparte de esas cinco fechas, decían que había concejales que querían que la fecha quedara el día de los cumpleaños de ellos. Imaginen, no le damos importancia verdaderamente teórica, investigativa, académica, sino era la conveniencia de estos concejales de la época. Bueno, entonces, una de las cosas más serias es la fundación, ¿no? Como es el nacimiento de uno. Uno siempre averigua y fíjese que hay gente que la registran mal, ¿sí o no? Sí, claro. Y por eso, por eso... Tienen los problemas. Sí, tienen los problemas. La cédula, el registro civil de nacimiento, y luego cuando fallece, tienen problemas. Tienen problemas, ¿sí o no? Por eso, porque lo registran mal. Entonces, fíjese que aquí está muy claro. ¿Por qué 24? Dirán, bueno, y bueno, ¿y por dónde aparece el 24 de marzo? Ah, ok. De 1734, ¿sí o no? Si ya tenemos claro el año. La fecha, sí, el año. Bueno, ¿por qué mes y día 24 de marzo? ¿Cómo se logró esto? A través de la tradición oral. Esto sí a través de la tradición oral, porque hasta que no se consiga el documento que la escritura de donación de terrenos, no se puede establecer la fecha real. No sabemos si se perdió, se la robaron, o alguien la tiene guardado. Gabriel Castro dice que es muy probable que esto quedó sepultado en la época del terremoto. Él deja ese indicio, pero tampoco dice cierto porque no se puede saber si fue cierto. Entonces, esta fecha es más cercana a la realidad. Porque si San José de Cúcuta fue fundado en 1733, y la viceparroquia aquí dependía de la jurisdicción de Pamplona y de la de San José, ¿sí? Quiere decir que ya había algo, un asentamiento humano que correspondía a la época. A la misma época. Si San Antonio fue fundado en 1724, 10 años antes que nosotros, y los fundadores ya fueron familia del general Santander. Quiere decir que ya estábamos aquí, tica ahí. Claro, sí. O sea, es que por todos los lados donde se mire, ¿sí? Claro. Entonces, este documento es un documento que nos quedó en grabación magnetofónica en lo que eran cassettes, que era lo que había en esa época, cuando estaba en vida de Fernando Fonseca Castillo, ¿sí? Otro investigador más. Sí, otra persona que le dedicó tiempo a esto. Y él nos dio cuenta cómo le contaron desde su bisabuelo hasta llegar a sus padres. La tradición de la familia. La tradición de la familia. La tradición oral. Ya. Porque ellos venían directamente de España, el bisabuelo y el abuelo. Y ellos llegaron a esta región. Ellos llegaron a esta región y a ellos les enseñaban que Villa del Rosario fue fundada el 24 de marzo de 1734. Y esto, porque aquí no lo podemos leer todo. Claro que sí. Pero aquí está el sustento, ¿no? El que quiera, pues aquí está el sustento. Está el sustento, ni nos lo estamos inventándose, sino que esto tiene su sustento, tiene su historial completo, ¿no? Porque... Su fuente... Su fuente, ¿sí? De tradición oral. O sea, resulta que cuando uno está en historia, casi siempre aparecen a veces en los hechos históricos a veces algunos vacíos, ¿sí? Y esos son los que lo llevan a uno a buscar y a rebuscar y a ver por dónde usted puede enlazar. O sea, hasta que usted, usted cuando se mete en este mundo, hasta que no consigue el enlace, usted no descansa, ¿sí? No descansa. Eso le pasa a todo el que se mete en el mundo de la historia. O sea, usted dice, bueno, aquí hay un vacío, aquí falta algo, ¿sí? La sustancia que... Sí, aquí falta. Entonces, por eso se recurrió a la tradición oral. Afortunadamente teníamos a Fernando Fonseca que ya había escrito sobre eso. Y entonces él nos dijo que desde su bisabuelo fue llegando hasta sus padres que le contaron por tradición oral cuándo fue la fundación de Villa del Rosario, 24 de marzo de 1734. Resulta que cuando no hay un dato científico, ¿no? Como lo hay en el... En la fecha. Para decir en la fecha, 1734. Que tiene 10 fuentes. 10 fuentes, ¿sí? Diferentes contextos, periodísticos, investigativos, de academias, de elementos como el Banco de la República. El mismo Ministerio de Cultura. El mismo Ministerio de Cultura. Y la importancia de la tradición oral. Sí, entonces cuando no hay ese vacío, la tradición oral es la que entra a suplir ese vacío. ¿Ya? O sea, entonces cuando la tradición oral muestra eso que está en el vacío, eso es lo que se toma, ¿sí? Eso es lo que se toma. Claro. Entonces 24 de marzo de 1734 es la fecha más cercana a la realidad. ¿Por qué? Porque si usted mira, pues cúcuta porque aparece la escritura donación. Sí, claro. Sí, 17 de junio de 1733. Ajá. Entonces Rosario fue fundado por la misma época, ¿sí? Por la misma época. Incluso podría decirse que el contexto del día puede ser muy cercano. Sí, pero el año ya se ha precisado. 1734. Incluso hay una cantidad exorbitante a la fecha que se ha constituido a través de acuerdo municipal. Sí, y ese acuerdo municipal se hizo... Y ya existían todas estas fuentes, ¿sí? Claro que sí. En el libro de Liber Castro, 1943. Sí. Este es de 1912, un censo. Imagínese. Este libro fue cuando yo estudié, como en el 60 y... Bueno, yo nací en el 50 y... O sea, como en el 60 y tanto, ¿sí? Estudié yo con este libro. Este libro también es del 43, ¿ya? Geografía Histórica y Económica. Y así todos los documentos tienen su antigüedad. No, y es que si uno mira los... Por ejemplo, nomás con la publicación de la biblioteca Luis Ángel Arango, que es el Banco de la República, ¿sí? Fundación de Pueblo y Ciudad. Y la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Se tiene los referentes para tener... Más para dónde, sí. Profesor Gerardo, Robert y Edgardo Antonio, si no dio cuenta, ustedes están perdiendo incluso años, ¿no? Más de, ¿qué? 50, 60 años, según en lo que veo. Sí, habría que hacer la resta, ¿no? Casi 70 años, ¿no? Sí, o ya... Perdiéndose de... 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 Miren ustedes que es que esto no es que nosotros... No es ganas de molestar, ni es ganas de crear una controversia, ¿no? Sí. Es que como mínimo las autoridades se deben sentar a ver cómo se arregla esto, ¿sí o no? Sí. Casamente el profe Gerardo tiene esa pregunta, ¿qué se debería hacer para llegar a un acuerdo con esta fecha tan importante acá, el portón de la frontera, cuna de Colombia y Campanario de la Libertad, para acertar esta fecha? Primero, que las autoridades se apersonen verdaderamente del conocimiento de la historia. Segundo, que las autoridades entiendan que eso es lo que da identidad, ¿sí o no? Porque es como que yo no sé para fin cuándo nací, un enredo ahí, ¿qué sé? Entonces... Entonces, que las autoridades se apersonen. Que llamen... Porque, mire, aquí ha sucedido lo siguiente. La bandera llegaron y le hicieron porque alguien dijo que... Que un día iban a ir a un torneo de Club de Leones. Entonces, que había alcalde en ese momento. Llegaron a preguntarle que, bueno, que la bandera para llevar la representación del Osario. Entonces, volvió a mirar atrás el cuadro de General Santander. Y entonces, tenía en la... ¿Cómo se llama? Las charreteras. Sí. Tenían esos colores, ¿no? Esto, ¿qué? Amarillo, robo, verde, ¿sí? Entonces, esos son los colores de la bandera. Sí, ahí está. Lo único. El escudo... El escudo ni siquiera salió a un concurso. Sino, llegaron y lo hicieron ahí así. Y bueno, ese es el escudo. Claro. ¿Ya? Profe, imagínese que... A la fecha de hoy... Hoy es 6 de agosto. Y también tenemos algo para conmemorar. Que fue cuando Villa del Rosario recibió un acta de proclamación de independencia. Sí, a mediados de 1810. El día de hoy... Sí, es una fecha de... El día de hoy es grandioso. El día de hoy es grandioso. Por ahí hicimos una publicación, sí, en la mañana. El día de hoy es grandioso, ¿verdad? Resulta que el doctor José de Arinto Mandri, ¿qué va a decir? Él, siendo alcalde, cuando a los 100 años del primer Congreso General de la República de Colombia acerco, el Congreso de la Gran Colombia, que se celebró aquí en el Rosario, cuando se cumplió los 100 años, o sea, el centenario, ¿sí? Él hizo esto, vea. Esto que se llama apuntamiento para la historia de Villa del Rosario, porque él tenía como alcalde que entregarle un informe, ¿sí? Él le entregó un informe, y ese informe, en ese informe, ese informe tiene como 23 páginas, ¿sí? Aquí hay una serie de datos importantísimos que sucedieron en 1921. Es que José Jacinto Manrique, siendo alcalde en el 21, dejó un montón de obras, dejó un montón de obras, que más bien en el 71, cuando a los 150 años, más bien las destruyeron, ¿sí? Las acabaron. Y entre esos, miren, señores, el daño que hicieron, él dice que en esa época, él colocó una placa, que estaba en el templo histórico, a un lado en el templo histórico, donde estaba el acta de proclamación de la independencia de Villa Rosario. Y eso lo barrieron. Lo dañaron. Lo dañaron en el 71. No. O sea, él dejó dos estatuas haciendo frente con las séptimas, pero dentro de lo que ahorita es el parque, ¿sí? Cuando eso era calle, esa parte, ¿sí? El parque iba de la séptima hacia allá, hacia el templo. Y eso era encerrado. Pero en la séptima había una calle que seguía, ¿sí? Por la séptima, por donde uno baja, por la séptima de la calle guía, y habían dos estatuas. La de los dos firmantes del acta de independencia. Fruto Bacchín Gutiérrez Cabez y Nicolás Mauricio Domaya. Estaban las dos estatuas y esas también las barrieron. Lo último que supe, no sé si sea cierto, es que parece que en un museo en Bogotá tenían las estatuas. Los bustos. Los bustos, sí. Es como si no respetaran aquella historia que hay, como si no se respetara la tradición oral. Y fíjese también aquella importancia de este libro, ¿no? Pero mire, mire, antes ya la pregunta que me hizo Camero, aquí les digo, en el informe que el doctor José Jacinto Manrique, siendo alcalde de Villa del Rosario, que entrega al prefecto de la provincia de Cúcuta, después de los actos realizados para celebrar el primer centenario del Congreso Constituyente de la Gran Colombia, o sea, en 1921. En uno de los apartes para la historia de la Villa del Rosario consigna lo siguiente, abro comillas, lo que dice este documento. Entre los hechos más notables que tuvieron lugar en este municipio con motivo de la guerra de la independencia, son de mención la proclamación de la independencia de esta villa firmada el 6 de agosto de 1810, nombrando como representante en esta acta diputado a la constituyente provincial de Pamplona, el padre doctor Vicente de Medina, diputado al Congreso Nacional, Camilo Torres y secretario de Don Fasión Soto, ilustre proceso signatario de la constitución de la Gran Colombia. O sea, hoy es un día grandiosísimo, grandioso, grandioso, o sea, todavía, todavía el pueblo se aguantaría hasta que fuera el 6 de agosto de 1734, sí, sí, pero, pero es que en la parte histórica no se puede tomar así porque a uno se le dé la gana vulgarmente, perdónen la presión, si no es de acuerdo, sí, a lo que la parte rigurosa científica dice. Y olvidando, como quien dice, olvidando a aquellos historiadores, miren, por lo menos en el libro de Luis Gabriel Castro, hay una parte donde dice Luis Gabriel Castro que el nombre del parque de la nueva población se llamará Parque Pedro Fortuna, ¿qué hicieron? le cambiaron el nombre y hoy en día lo llaman es Parque de los Libertadores. Entonces, fíjese, a veces todos estos escritos, toda esa historia que hay y simplemente, no sé si será por caprichos personales, pero llegan y toman determinaciones en que no, yo quiero que sea esta fecha, no, que yo quiero que sea este color, no, sino hay que respetar las tradiciones orales y más los argumentos escritos que existan en la historia. Y esto, repito, esto no es porque a nosotros nos, es que no, es que nos provocó decir eso, ¿sí? No, es que están los sustentos. Yo no sé qué sentiría, por lo menos un ejemplo, una persona que no esté cumpliendo años hoy y llegue a alguien y le diga, oiga, feliz cumpleaños. No sé, no sé, digamos, yo como persona como que mira, este qué le pasó, ¿por qué me celebra hoy? Entonces, no sé hasta qué punto el mismo sentirse usted como quien dice, tan, tan rosariense, llegue usted como a celebrar otra fecha. Es que entiendan que, entiendan que yo que nací en esta casa, porque mi mamá dijo que la señora María Moreno había sido la partera, ¿sí? del nacimiento mío. Entonces, uno que nació aquí en el Rosario, ah, los cuatro que estamos aquí todos nacimos en el Rosario. Y a nosotros lógicamente entiendan que nos tiene que doler esto, claro que sí. Eso lo tiene que entender la gente, no tiene que doler. Sí, profe, y en ese sentido, como hablaba su compañero Ergo Camero y padre, pues la referencia dentro de la fecha que celebra, la fecha real, el dato real de los años, pues hay 27 años perdidos de historia. Ahora, esos 27 años hay que sumarle los años que no han desaparecido de la historia de Colombia, porque lastimosamente, viendo un comentario, pues dicen, no, es que hay diferentes investigadores o historiadores. Hay que puntualizar algo muy correcto. Aquí estamos hablando de datos o de fuentes idóneas para un proceso investigativo, y frente a ese escenario hay que aclarar de que aún así, habiendo investigadores, habiendo historiadores, actualmente, digamos, a la edad que tengo de presente, 31 años. Camero, hijo de esta tierra, ¿cuántos años tiene? 33. 33. Ahora, de 30 a 36 que somos los jóvenes en este conversatorio, ¿cuánto tiempo ha pasado saliendo la verdad del año real y nunca se ha cambiado? Nunca se ha reconocido. No, es que fíjese, por lo menos un ejemplo, yo que soy exalumno del Colegio General Santander, acá el profesor presente, toda una época de estudio de secundaria inculcándonos esta fecha, y uno siempre como tratando a inculcarle a los conocidos de que, mire, esta no es la fecha, por lo menos vimos las publicaciones de ayer, cantidad de personajes publicando una fecha falsa, y uno pues a los que tienen entera confianza, pues uno les decía, oiga, recuerden, por lo menos a los compañeros de estudio, oiga, ¿qué pasó? Recuerden que esa no es la fecha, acuérdense de las clases que veíamos en el colegio, sí, incluso nosotros salíamos a las calles a hacer investigación, y pasábamos por ciertas calles de esa época, calles empedradas y cuadras bonitas que tenía la Villa Histórica, y nos encontrábamos con los viejos de aquella época, y ellos volvían y nos recalcaban las fechas tan importantes que teníamos en el municipio. Yo quiero decir algo, no, esto es que esto no es un capricho, ni esto es que, no, que es que hay diferentes formas de decir que fue fundado, no, eso no es así, entonces que alguien diga que yo no nací en el 55, y entonces va, sí, pues eso no es así. Yo creo, yo creo, profe, y es que Villa de Rosario ha tenido como un problema, y ese problema ha llegado a tal punto de contaminar que viendo el escenario de los comentarios para todos los ciudadanos de Villa de Rosario, es decir, lo que dice el profesor Gerardo es la comprensión investigativa que tiene poder conocer un dato real, histórico. Esto no es llegar y decir, esta es la fecha, es que lo leí en Facebook, es que lo leí en Twitter, en Instagram, no, eso tiene una metodología desde las fuentes para llegar a una conclusión, que a veces puede ser un 60, 70, 80% idónea, porque muchas veces, como decía el profesor, no hay un dato tan específico porque no tenemos el acta de entrega, de donación de estos cerreros. Por consiguiente, quiero aclarar a los ciudadanos, es que la falta de pertenencia que puedan tener ustedes no puede replicar a la identidad de un municipio, ¿sí? Porque lo que dice el compañero Camero es una total realidad. Hemos visto el transcurrir de nuestros años la falta de identidad, incluso la destrucción de nuestra identidad. la historia en su concepción más general es el estudio de los hechos históricos, que es lo que usted dice, ordenados cronológicamente y verificables según los métodos de la crítica histórica. De tal manera que no podemos solventar tan livianamente de un plumazo un episodio tan importante como el origen de esta población, tierra del hombre de las leyes, capital de la Gran Colombia y campanario de la libertad, en contravía con la metodología que impone la disciplina investigativa de los hechos por el deseo de cerrar afanosamente un capítulo de la historia sin tener en cuenta la tradición oral y escrita de nuestros antepasados e historiadores como es el caso de Luis Gabriel Castro, autor del libro La Capital de la Gran Colombia y Luis Fernando Fonseca Castillo. Claro, y volviéndolos a los comentarios, qué pena pero hay que aclarar, claridad frente al año sí está, hay una serie de fuentes que verifiquen que la fecha real es 1734, hay que aclarar a la comunidad que esos datos sí son reales, son verídicos porque es el tránsito de todas las academias instituciones periódicos que han publicado y antoniedad desconocer esos datos es decirle a todas esas entidades que están en una total mentira y no debe ser así. Por consiguiente es invitarlos a esa reflexión lo decía Camero lo decía el profesor Gerardo de entender la importancia incluso de su propio día de nacimiento y no dejar que un tercero por el simple capricho del desconocimiento o de su interés afecte el desarrollo de una persona y de un municipio. Sí, mira, aquí no podemos entrar a a esto que es que porque yo pertenezco a tal y porque tengo un empleo ¿sí o no? Claro que sí. No, estoy independiente de todo ¿sí? Porque es que yo no puedo entrar a defender algo que no es que porque me están dando un empleo ¿sí? entonces yo salgo y lo que llaman bodega ¿no? Exacto. Va en contra. Va en contra. Sí, entonces me voy en contra. No, no, no. Esto es una cuestión científica. Es que mire algo para analizar. Fíjese que hay pueblos... Esto es una cuestión científica. Perdón, Camero. Esto es una cuestión científica. Esto no es que no, entonces que porque que porque yo tengo un contratico entonces yo voy a hablar mal de fulano de tal voy a hablar... Sí, no, esto no es que estemos hablando mal de fulano de tal nada, sino es de la fecha de fundación del Rosario. Es que es algo como que que digan que yo no nací el 12 de enero. ¿sí? Hombre, esas cosas esas cosas no, no, con eso no se juega. Es que con eso no se juega. Entiendan que con eso no se juega. Así yo sea amigo de quien sea, ¿sí? Así me esté dando el empleo, ¿sí? Pero con eso no se juega. O sea, la gente yo no sé si es que no es entonces resulta que que si usted usted me está dando un empleo entonces yo tengo que decir si me dice que mi mamá no es mi mamá yo tengo que decir que no es. ¿sí? Dale compartir y siga la idea ahí. Sí, claro. Esa es la pedagogía que se está siguiendo, ¿no? Porque el hablar bien de que... No, y fíjate fíjese una cosa por lo general los distintos municipios o ciudades cuando cumple años ese mismo día es la feria, ¿cierto? Aquí no acá se cumple años y las ferias para otro día. Y fíjese que hablamos de las fiestas también las fiestas patronales ¿sí? Algo también supremamente importante para el municipio y para esos días que se lanza unas ferias que anteriormente eran unas ferias esenciales en las que en un cuadro que mostrábamos que hay días con el profesor Gerardo es donde muestra la importancia de estas ferias como se hacían en nuestro municipio. Que hoy en día pues se ha ido llevando. yo creo que yo creo que ya llegamos a un punto donde ya esto sí es de análisis de la gente ¿no? O sea, ya nosotros nosotros esto esto no es una que estamos imponiendo porque queremos repito y por favor también la persona que no no se vaya porque es que le están dando un empleo entonces yo tengo que sí a mí me pueden estar dando un plato de comida pero si me van a decir cosas que no son yo no las puedo sí entonces por eso me toca aceptarlas nosotros no lo estamos diciendo por decirlo y entiendan que a nosotros nos duele porque somos rosarienses eso nos duele eso nos duele que no esté establecida la fecha más cercana a la realidad por eso arrancamos diciendo hay documentos que se sustentan el año claro pero la fecha hay que seguir el día y mes sí y ahora por tradición oral el 24 de marzo sí pero el 1734 está muy claro también claro además la tradición oral cuando se habla con los profesores de lengua castellana uno le pregunta yo todo eso lo hice con los profesores de lengua castellana de varias universidades qué pasa profesores cuando cuando hay un hay un vacío entonces me preguntaban ¿no hay tradición oral? y les decía ¿hay tradición oral? y yo ah bueno eso me pasa ese vacío que hay sí esto es científico esto no es no es porque no ocurre hacerlo hay documentos que bajan la fecha claro que sí hay documentos hay que darle a todos los ciudadanos de nuestro municipio de York de las razones políticas económicas sociales o familiares que comprender en lo que buscamos frente a este conversatorio dar a entender la importancia aclaración científica e investigativa de comprender esos dos escenarios ¿sí? como decía el profesor Gerardo no es un escenario solamente de capricho de colocar o imponer una fecha es conocer y reconocer los datos que estamos suministrando y en ese escenario invitar a también a muchos actores políticos sociales económicos empresariales a comprender la identidad de nuestro municipio recordarles que no solo somos la capital de la Gran Colombia somos el epicentro de muchos acontecimientos históricos para la nación y Latinoamérica vamos a decir hoy una fecha tan importante de tener un acta de independencia y en ese criterio podemos hablar profe ya tenemos y contamos con una ley que es la 2270 222 que ahora podemos hablar que Villarosario está a la altura de un Cartagena altura de muchas ciudades que ya son y somos patrimonio de la nación bueno fíjese que tenemos una un acta de proclamación de independencia de Villarosario entonces eso no lo estamos inventando está el documento y había una placa así en el 71 en el 71 yo ya tenía como 16 años o sea había una placa donde el acta de proclamación de la independencia de Villarosario así como la tuvo Montpós que el acta de proclamación de Montpós estuvo presente un rosariense José María Gutiérrez y Cabriera en el acta también de independencia de Cartagena estuvo otro rosariense que fue el padre Nicolás Mauricio Domáñez Rodríguez entonces que la grandeza del rosario es demasiada o sea un día de esto vamos a tener que hacer un conversatorio y vamos agarrando gatitos y conversatorios constantes es que sí para que pronto la gente tenga elementos elementos sí y entiendan señores entiendan que esto no es un capricho ni a nosotros no sino que las cosas se ubiquen y se coloquen donde tienen que estar claro porque incluso un dato histórico que mucho tiempo lo han explicado profesor Gerardo pero que nos puede acontecer más usted que somos uno de los municipios donde no tenemos la iglesia frente al parque y eso generalmente los que vienen de afuera le preguntan a uno eso y fíjese usted que por ejemplo aquí aquí al museo ha venido gente de Europa y y la gente que aquí estamos cometiendo otro error nosotros aquí hablamos aquí hablando de ciudadanos la gente la riqueza está en los pueblos en las ciudades no en las ciudades en las ciudades están para ir a dormir y ir a trabajar pero la riqueza está en los pueblos o sea un turista visita en los pueblos los pueblos porque por ejemplo nosotros nosotros tenemos una ciudad aquí a 5 minutos 5 o 8 minutos tenemos una ciudad entonces nosotros porque que necesidad tenemos de parecernos a volarnos a no si no la gente es que viene cuando vienen aquí al museo que es lo primero que miran hacia arriba miran el techo y vos como se llama así cañabraba los que los quienes de Europa miran el piso si el piso y ese piso como es lo que preguntan y eso lo preguntan ahora los turistas cuando vienen vienen a ver eso esas calles empeñadas por qué la gente va a abarichar por qué la gente por ejemplo si vamos a otros municipios y pagamos más pagamos más es decir no más por ver medio acercarse a un piso o una pared pagamos 20 mil 30 mil 50 mil pesos y ahí nos aparece como que chévere bonito y tú veis aquí la foto fíjese una cosa cuando uno viaja a distintos pueblos a usted le cobran un cierto dinero por ingresar a algunos lugares y cuando uno ingresa y la el vender de ellos es no lo que voy a hacer fue que aquí se hospedó el general Santander se hospedó se hospedó y aquí que nació y vivió y vivió y vivió la familia chévere chévere el escenario y aquí que Bolívar no fue que pasó el rompe pasó tuvo cuantar general tuvo cuantar general vivió vivió hasta tendría novia imagínese tuvo novia por allá no lo sabemos si hay más descendientes y no Bolívar y aquí se posesionó como presidente en Colombia y Santander como vicepresidente y Cariño también aceptó y ahora la capital o decretos o la educación no es que esto es demasiado ya no sé entonces de ahí se agarran ah sí claro y de ahí se agarran en mismo Giron hay una casa que porque Bolívar creo que amarró yo una vez sí y entonces ahí solo conservan sí y hay un restaurante pero solo conservan lo que es un pueblo respetar y doblarle su identidad yo creo que bueno teniendo en cuenta estas pruebas documentales y orales se puede determinar que la fecha de fundación de nuestra población es el 24 de marzo del 1734 y no la que erróneamente se viene manejando creo yo finalizando y concluyendo este gran conversatorio y aclaración también de esta fecha tan importante para Villa de Rosario es decirle a todos los ciudadanos de Villa Rosario el compromiso de entender nuestra identidad nuestro compromiso histórico de la comprensión como dice el profesor Gerardo que no es de ahorita no es de unos días unos meses de atrás o unos años vienen unos estudios arduos comprometidos por conocer la verdad para Villa de Rosario como la da Camero como la da también su padre es comprender la importancia que se debe transformar Villa de Rosario de aprovechar económicamente ese esparcimiento turístico y patrimonial de Villa Rosario en ustedes está en explotar su propio municipio de buena manera turísticamente y de comprender e invitar también a todos aquellos actores políticos sociales económicos de ver la realidad el sustento teórico de comprender la verdadera fecha exacta o posiblemente exacta de fundación de Villa de Rosario siendo así pues las últimas palabras profe Edgar Edgar padre despedirnos ya a todos los ciudadanos de Villa Rosario pues estaremos dando más información de la total importancia que tiene Villa de Rosario de entender que la gente visita los pueblos por ejemplo cuando la gente va a Bogotá para donde coge el turista para la Candelaria en la parte de Villa de Bogotá si Candelaria se le llama y en la capital si si señor porque un turista que le va a interesar un centro comercial si viene por ahí para cuando salen mejores al parque Simón Bolí y a la Candelaria ahí nomás como a tres parques claro si a esos te van porque y nosotros que tenemos todo el legado nosotros para vivir sanamente eso tener una industria alrededor de todos los rosalientes viviendo en esa industria que parte mía también en esta hermosa tarde de hoy ya vísperas al 7 de agosto y agradecerle a todos los oyentes en esta tarde y no por esta ¿qué? por este conversatorio y esa toma de conciencia ese sentido de pertenencia hay mucha gente que está de acuerdo con lo que decimos y le agrada lo que estamos hablando entonces que esto suscite para muchos comentarios en favor de este portón de la frontera cuna del hombre de la vida y almero usted no me dejó cerrar la charla porque nombró el 7 de agosto y yo creo que nosotros el 7 de agosto sí que tenemos que ver ajá bueno profe cuéntenos tenemos que ver ¿por qué? porque cuando recuerden que esto es un proceso largo así vamos a hacerlo así rápido un día tenemos una una conversación más vamos a seguir o sea en 1816 el rosario casi quedó solo producto de la reconquista española muchos y muchas tuvieron que refugiarse en las montañas de Palo Gordo y de la y de la Garita entonces los patios eran de nosotros y muchas damas heroínas allá fueron incluso se ubicaron en sitios distantes los unos de los otros para que no los agarraran a todos de pronto en un solo montón como se dice pero algunas heroínas nuestras sobre todo las hermanas porras fueron localizadas y fueron torturadas y llevadas a Pamplona donde las torturaron para que para que cantaran como se dice pero ellas nunca lo hicieron en esa época ya había llegado esa remetida de los españoles y es cuando Bolívar le dice a Santander bueno o nos organizamos o esto se nos acabó entonces cuando empiezan a organizar las tropas en Venezuela y Santander acá y de aquí se va Pedro Portul se va temprano Pedro Portul se va temprano que incluso él dejó a su familia ella aquí Portul era dueño de casi todo Juan Frío de parte del Palmar y se va Pedro Portul se va el coronel Concha y su esposa Bárbara Maldonado y la esposa de Portul es una penuria donde esto lo contamos ella también estuvo allá en los llanos en Casanare ayudando a organizar las tropas estuvo como les decía el coronel Concha y su esposa estuvo Gustoio Gutiérrez de Cavier el menor de los Cavier de los 5 que nacieron aquí en el lugar de todos y lógicamente el general Santander y el 7 de agosto bueno la primera fue la batalla primero la la que se arrancaron de porque Bolívar dejó en el Casanare al coronel Concha gobernando militarmente y políticamente por si acaso los españoles se les daba por subir por ahí entonces ahí había como un trancón dejaron un rosariense cuidando una entrada después después mandarse que al general Portulce lo envían a Pamplona a que cuide la entrada militar y políticamente por si los españoles entraban por este lado ¿sí ven? ¿sí ven? y siguió estoy hablando de los cuadros mayores ¿no? porque ahí van más soldados de acá de los cuadros mayores entonces Santander y Custodio se siguieron a Boyacá en Boyacá y en el ejército de vanguardia Santander y Custodio estuvieron por eso Bolívar llamó a Santander en esa batalla el héroe de Boyacá porque la vanguardia fue decisiva para ganar la batalla de Boyacá y ahí estaba Custodio Gutiérrez de Cavíez un hijo de Villa Rosario el menor de los Cavíez y estaba el general Santander entonces sí tenemos que ver muchísimo la batalla de Boyacá de Boyacá bueno Edgar bueno entonces la invitación para nuestro querido pueblo y toda aquella gente que nos ve y en especial al pueblo rosariense es a que cada día nos sintamos con mayor identidad o sea tener como como ese ese sentido de pertenencia sí hace rato hablamos con el profe y es como cuando aquellos que tienen casas en arriendo es como cuando arriendan esa casa y el arrendatario llega y la vuelve como quien dice la vuelve y así está pasando acá en el municipio sí la están tomando personas que que no son como dicen no les duele el municipio y miren cada vez como tenemos nuestro municipio la invitación es a que nos sintamos cada día más orgullosos de ser hijos de esta tierra que nos sintamos más orgullosos de lo que tenemos de historia fíjese que no solamente es historia en la parte antigua de Villa del Rosario también tenemos historia en la parte actual de Villa del Rosario entonces esa es la invitación para nuestra querida gente bueno muchísimas gracias vamos por terminado este conversatorio aclaración de la fecha de fundación de Villa del Rosario de Villa del Rosario de Villa del Rosario de Villa del Rosario